de la casa dominicana de así como las situaciones que se presentaron con el consul anterior y donde hay aparentemente unas 500 personas que luego de renovar no han recibido sus libretas de pasaporte bienvenido un placer tenerle con nosotros muchas gracias por la oportunidad a ustedes en esta mañana tempranita matinal gracias allá más temprano todavía que aquí esperemos que no se esté sintiendo ya el frío del otoño demasiado intenso una hora menos si el frío se está sintiendo ya como decía dice un merengue dominicano ya se siente la brisa de navidad bueno usted está hablando aquí según lo que tenemos de unas personas que durante el proceso de transición fueron al consulado a renovar su pasaporte y todavía esta es la fecha que no lo han recibido y cuánto que dura cuánto así es señor bien señor heraldino fíjense y todos los amigos televidentes de este espacio de espacios de matinal cinco la realidad es que nosotros hemos estado siendo víctimas desde hace algún tiempo hace algunos años se hizo costumbre que lamentablemente se ha hecho un negocio la necesidad de tener un pasaporte en los Estados Unidos en vez de ser una necesidad en el que el que el gobierno dominicano pues supla a los dominicanos residentes en el exterior pues lamentablemente se ha convertido en un gran negocio y esto así porque la el consul pasado que no no lo desmintieron la la nosotros dijimos responsablemente que habían unas unas cientos de 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 pasaportes que se habían detenido los procesos ya que durante el proceso de transición del gobierno pasado a este el gobierno del presidente abinader se hicieron en distintas ciudades de pensilmania y en distintas ciudades de new jersey numerosos operativos de de pasaporte para renovarlo a un costo de ciento ochenta a doscientos veinticinco dólares promedio porque se le cobraban una serie de cosas una serie de 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 adiciones como ellos le ponen adiciones entonces imagínense el vicecónsul que estaba en pensilvania no desmintió lo que nosotros la acusación es lo único que dijo fue que la cantidad no era no era una que se había publicado por ahí no es asunto de cantidades o no aquí lo que se está discutiendo es el hecho y la realidad es que hay una gran cantidad de dominicanos que posiblemente no van a poder viajar a la República Dominicana víctimas de esa como usted lo quiera llamar para nosotros es un fraude quizá para otros que viven en República Dominicana porque esperar cinco meses para que le entreguen un pasaporte y todavía no se lo han entregado yo entiendo que eso es un es una manera de hacerle un fraude a las personas que lo necesitan pero ahí ahí también implica que los nuevos incumbentes tienen tres meses también parece que no han actuado rápidamente frente a esa situación totalmente de acuerdo señor Geraldino nosotros hacemos vamos a aprovechar este espacio para hacer un llamado al honorable cónsul nuevo cónsul señor Eligio Jaques quien prácticamente no ha querido como decimos por allá en buen en buen dominicano no ha querido ponerle el cascabel al gato a pesar de que estamos en Navidad por asunto de cascabel yo creo que el cónsul general Eligio Jaques tiene que jugársela y si queremos realmente mandar un señal de que se ha hecho un cambio no queremos cambio de personas ni de funcionarios simplemente y que sigan haciendo los mismos hábitos viejos las mismas mañas que se hacían antes porque es un buen negocio sino que haya cambios en cuanto a los hechos que la voluntad de cambio sea real y hacemos un llamado al presidente Abinader a que preste atención a esta situación para que su gobierno de cambio no se dañe tiene que cambiar no solamente funcionarios sino que se cambien las mañas del gobierno anterior cae bien eso del cascabel al gato totalmente ¿qué entonces qué les plantean como solución en este momento? ¿se ha articulado una propuesta concreta de cómo se va a resolver este tema? Bueno nosotros les remitimos una comunicación tanto al presidente Abinader como al cónsul general así como al canciller de la república al cónsul general de Nueva York así como al canciller solicitándoles que se sienten con las organizaciones dominicanas que tenemos añales aquí por ejemplo la casa dominicana tiene 15 años aquí trabajando por la comunidad dominicana y bien representándola y hay otras organizaciones también nosotros no somos la única así en Estados Unidos pero el problema es que ellos no quieren reunirse con las organizaciones comunitarias porque en cierto modo les vamos a tumbar el pulso con relación a esos negocios a esas malas mañas y malas prácticas que se han hecho no solamente con los pasaportes lo mismo se ha hecho con las altas de nacimiento lo mismo que se ha hecho con los poderes con los poderes también porque los poderes también es otro negocio ¿cómo es posible que a una persona que quiera que quiera hacer un poder para hacer una simple operación bancaria en la República Dominicana se le cobre 180 200 o 250 dólares eso es imposible eso tiene que parar ya los pasaportes por ejemplo lo que se paga del consulado a la cancillería y la cancillería a la dirección de pasaporte estamos hablando de un promedio de 40 dólares entonces todo el resto de dinero va a los bolsillos del consul claro todos sabemos los movimientos que hay de que el consul provee para la campaña que aquello que lo otro no podemos demostrar eso porque eso hay que buscar la prueba pero todos sabemos a vos poco que es así el negocio ahora bien señora Binader la pregunta es vamos a hacer el cambio serio si o no hace falta voluntad política para que los cambios sean reales señor Víctor cuál debía ser el precio real para la renovación de un pasaporte dominicano yo creo que un pasaporte dominicano en este momento de acuerdo con los estándares que hay de precios y este tipo de cosas no debería rondar más de 70 o 60 dólares bueno es el precio que hay aquí más o menos son como 4 mil pesos algo así 4 o 5 mil pesos correcto y si es VIP 6 mil algo así verdad me parece que sí sí pero y por ejemplo con el nuevo consul que me imagino que ya está designado ha habido un diálogo fluido o se pretende mantener la misma política y sobre todo me preocupa el tema de las personas que ya se encuentran con la dificultad de haber pagado y de haber hecho su trámite y que no tienen su pasaporte le decía hace un momentito que nosotros le remitimos una comunicación al nuevo consul pero hay un problemita nos explicó eso pero pero no ha habido ninguna reacción o sea recibieron la comunicación no han logrado reunirse con nadie nadie está dando respuesta concreta con relación a este tema ahí es donde decía que era y le agradezco excelente pregunta nosotros hemos esperado que el señor consul primero estuvo afectado por asunto del COVID y eso se lo dejamos pasar porque eso eso es lógico eso hay que extenderse y luego regresó estuvo en Santo Domingo luego regresó otra vez a Nueva York pero regresó nombró unos funcionarios para poder unas oficinas satélites y de ahí para allá no ha hecho nada realmente todo sigue igual lamentablemente creo que hay una serie de funcionarios que tiene allí que son los mismos o parecidos o son los mismos que estaban antes y que mantienen el control de ese tipo de cosas entonces me parece que también el señor Eligio Jaques va a tener que obligatoriamente a propósito como decía como decía hace un momentito del cascabel va a tener que poner ponerle cascabel al gato y salir al frente primero a responder a esa necesidad de la comunidad dominicana en el exterior y segundo a establecer una política seria en cuanto a lo que es el servicio del consulado dominicano a los dominicanos también ya el consulado aunque es una oficina comercial no debe manejarse como un negocio particular sino como una oficina de servicio real para los dominicanos en el exterior no responder a las necesidades del pueblo es simplemente no estar haciendo el trabajo por el cual se le ha nombrado señor Víctor con esas declaraciones que usted da esas denuncias que usted hace usted deja entender como que hay una banda una mafia un grupo que está detrás de eso fíjese nosotros dijimos hace unos días diciendo que el anterior consul el señor Carlos Castillo y todo el grupo de vicecónsul que él tenía lógicamente eso correspondía a una especie de asociación asociación porque ellos tenían un negocio con el asunto del pasaporte si son una banda de música o son una banda de malhechores o son una banda no sé de qué tipo de banda podría ser la banda colorada o la banda morada o la banda amarilla o la azul eso el pueblo dominicano lo va a juzgar con el tiempo porque el cambio que se ha producido con el gobierno del presidente Abinader que fue una necesidad que el pueblo dominicano hemos entendido que era una necesidad este cambio queremos que esas bandas y esos grupos esas asociaciones cambien ya que a ellos nadie los toca porque hasta ahora no hemos visto que se haya ejecutado ningún proceso contra nadie que haya ejecutado acciones que no son correctas de acuerdo que sean reñidas con la ley ni que se ha afectado a esas grandes personas que presentan esos grandes activos sin haber hecho esas grandes producciones de trabajo o económica porque una cosa va de la mano con la otra entonces lamentablemente hasta que no se produzcan esos hechos esa voluntad de cambio y de realizar justicia seguiremos diciendo entonces que aparentemente esto es una continuidad porque lo único que han cambiado son los jugadores del partido pero lamentablemente la política y las acciones siguen siendo las mismas y ustedes han depositado alguna documentación en algún tribunal o lo han presentado a la procuraduría o sea han ido a la justicia contra alguien nosotros señor Geraldino le hemos dado el compás de espera que se le da a un gobierno que apenas tiene 100 días nosotros hemos esperado al señor cónsul general que estuvo afectado del COVID-19 entendiendo que su enfermedad se ameritaba que no se le atacara o no se le dijera o se le exigiera mucho le dimos todo su compás de espera regresó simplemente comenzó a nombrar funcionarios lógicamente de su entorno porque son gente de su entorno lamentablemente nosotros el pueblo dominicano que está en Estados Unidos no puede seguir esperando necesita acciones y necesita que se les resuelva y lamentablemente si no hay cambios en la política simplemente en los actores no vamos para ningún lado sencillamente esto es seguimos continúa el entierro bien gracias señor Pérez Balbuena por estas informaciones esperemos que la denuncia sea escuchada y sobre todo que se dé respuesta concreta a la comunidad dominicana en los Estados Unidos en los distintos puntos de ese país donde cientos de miles de dominicanos de dominicanos hacen vida cotidiana y que tienen mucho tiempo expresando preocupación con muchos de estos trámites así que gracias por habernos acompañado y haber madrugado todavía más que lo que corresponde aquí con esa hora de diferencia que tenemos así que nada feliz resto del día y muchas gracias por haber compartido con nosotros la verdad que yo